Para la elaboración de nuestro reno, vamos a necesitar la tela camel que nos dé el color del reno como tal. Lo vamos a acomodar por dos veces, voy a coger la cabecita y la voy a marcar en la tela, como yo ya lo hice. Vamos a coger la trompa y la vamos a marcar, luego nuestras orejitas, las vamos a marcar, ya las tenemos. Ahora, esos tres moldes van a ir acá por dos veces en tela y de una vez lo voy a cortar por guata, con guata delgadita para que me deje coser. ¿Por qué le coloco guata? Porque esta tela se resbala en la máquina y si no, no me cose bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a coser inicialmente la trompa por todo su contorno por donde marqué. Ahora, voy a coser las orejas. Las orejas las voy a coser por todo este contorno y la parte recta no la coso. Cuando hayas marcado, bueno, aquí ya hice las orejas, ya tengo marcada la cabecita. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo marco la cabeza, voy a identificar estas linecitas que es donde van a ir las orejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la cabeza solamente vamos a coser desde donde inicia esta marcación, voy a dar toda la vuelta, hasta llegar a medio centímetro abajo de esta marcación. Medio acá, medio acá. Bueno, ya cosí todas las piezas, ahora sí nos vamos a ir con la tijera a hacer el corte de cada una de ellas. Entonces, cada una de las orejitas las voy a cortar, las voy a pulir, sacamos excedentes y aquí ya me quedo lista para voltear. Estas orejitas las dejamos listas. No se les olvide que aquí vamos a hacer unos piqueticos para que esto voltee. Cuando yo lo voltee, él me haga un... pues no se me arrugue. Cuando voy a voltear, yo voy a hacer un piquetito en forma de sesgo. Así como lo acabé de hacer, este piquete no va a desaparecer porque ese lo debo reconstruir a mi piecita. Entonces, lo que hago acá es voltear para que rellenemos esta trompa con algodón siliconado. Aquí ya tengo un pedacito y ahí comenzamos a rellenar nuestra trompita. Aquí ya hice la cabecita, ya la pulí. Tengo marcada donde van a ir las orejitas. Acuérdense que de acá para acá, medio centímetro no cosí. Y quiere decir que mis orejitas van a ir ahí ubicadas. Entonces, antes de poner las orejitas, ya haberlas volteado, vamos a identificar la que es para la derecha y para la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a doblar esta orejita acá. Entonces, punta con punta, la uno acá y la voy a pasar por mi máquina de coser, uniendo las dos puntas aquí. Ya hice esta orejita, ahora hago esta. La cuadro acá. Para que no nos vaya a quedar una oreja para arriba y la otra para abajo, sino que ambas en una misma dirección. Entonces, acá me voy a cerciorar que mis orejitas tengan la parte aquí hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando coloque mi cabecita, esta parte va para abajo. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser la orejita. Entonces, esta pasa para acá. Aquí. Y la voy a acomodar porque ella va a quedar cosida acá. ¿Qué me voy a fijar? Antes, vamos a coser una orejita para ir a la fija, que nos vaya a quedar bien y que el huequito nos vaya a quedar por la derecha, de frente. ¿Listo? Entonces, me voy a ir y voy a coser la primera orejita. Entonces, la voy a pisar acá. Que la mitad quede hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Ya pegué mi primera orejita. Ahora, voy a voltear esta cabecita para saber por dónde me quedó la orejita. Quiere decir que acá es donde yo voy a abrir el huequito. Entonces, lo vamos a abrir de una vez. Le hago el piquetito para saber que ahí es donde, porque este es el derecho. Y ahora, vuelvo y volteo. Esto es para estar seguros, seguros, que el huequito de las orejas me quede súper bien pegado. Entonces, vamos a pegar, a fijarnos que la orejita vaya a quedar igual que la otra. Aquí. Y acomodo. La mitad de la mitad hacia acá y la mitad para afuera. Aquí, en toda la mitad para que me va a quedar parejita igual que la otra. Y termino de cerrar la cabeza. Cuando yo volteo mi pieza, me tuvo que dar de esta manera. El huequito va a quedar al frente. Entonces, por ahí, vamos a rellenar nuestra carita para continuar el pegado de la trompa. Entonces, ya tengo la trompita rellena. Ahora vamos a reconstruir esa pieza. Lo que yo voy a hacer es coger mi, aquí mi hilo y voy a coser ese piquito que les dije que no vamos a desaparecer. Se lo vamos a reconstruir. Esto es para no dañar el diseño de nuestra trompita. O si no, se nos va a desacomodar y ya no va a quedar igual que el molde. Ya terminé, ya cerré mi trompita. Ya está rellenita. Cuando sé que ya está rellenita, cuando aquí en sus contornos no se me arruga. Listo, que no hayan arruguitas en su costura y quiere decir que ya está bien de algodón. Que no les vaya a quedar tan dura, pero tampoco tan blandita. Con respecto a los casquitos. Entonces, los cascos los vamos a sacar por dos veces en color café. Yo en este caso estoy utilizando una suave tina color café. Y los vamos a marcar. Vamos a coser por la línea donde marqué menos en la parte recta. Para hacer los cachitos, lo que hacemos es en tela color café. En este caso yo estoy usando una suave tina, pero puede ser un flish, un polar, un bambino. Lo que tengas, que sea color café o cobrizo. Y lo que hago es marcar los cachitos. Después de que los marco, voy a ir a coser por la línea donde marqué. Para luego realizar el corte. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de realizar el corte? La parte recta de mis cachitos no la voy a coser. En la parte de las curvas voy a hacer una serie de piqueticos. Le llamo yo a esto. Para cuando yo vaya a voltear esta pieza, pues me dé un volteado perfecto. Entonces, debo hacer piquetes cortos, pequeños, en estas curvas. Más o menos unos tres por curvita para que esto abra. Y ahí ya procedemos a voltear nuestro cachito para rellenar. Bueno, entonces acá ya hice la parte de los bracitos de mi remito. Ya lo que voy a hacer es, los casquitos ya los rellené. Entonces, ahora vamos a pegar. Recuerde que los bracitos llevan algodón. La elaboración de estos bracitos está en el tutorial número uno, donde ya hicimos lo del papá no el completo. Bueno, entonces, aquí lo que voy a hacer es unir el casco con los bracitos cosiendo por contorno. La idea es que esto se cosa por contorno para que no vaya a quedar como ahí, marcado sin relleno, sino que se vea el consecutivo del bracito con la manita. O en este caso, con el casquito. Así como estamos pegando los casquitos, debemos pegar también el del nieve, el del reno, el del papá no el. ¿Listo? Tal cual. Lo que le vamos a hacer es unos cambios, ahorita, a nuestros casquitos para diferenciarlos de las otras manitas. Voy a hacerle la facción al casquito como tal. Ahora, voy a trabajar con hebra doble para que no se vaya a reventar el hilo y voy a iniciar desde esta punta, aquí voy a salir, aquí. Es algo como a la mitad de la mano. La mitad de la mano voy a pasar el hilo por el frente, voy a salir al otro lado y vuelvo acá y aprieto. Entonces, ¿qué voy a hacerle? La división a ese casquito. Está apretado. Solo voy a pasar una vez. La idea no es pasar dos, solo una vez para darle esta apariencia a mi casquito. El de atrás para adelante sí lo puedo hacer varias veces hasta que él ennude, pero el que pase por encima, solo una vez. Así como hice ese, voy a trabajar el otro. Estos son los ensanches de los puños, de la unión de los casquitos. Entonces, yo saqué la medida como aparece en el molde y lo saqué por una vez en guata, pero por la mitad, es decir, guata sencilla. Y lo mismo hice con el otro. Entonces, lo que voy a hacer es cerrarlo aquí en mi máquina, lo voy a cerrar. Lo que voy a hacer ahora, ya que lo volteé, es coger aquí y vamos a cerrarlo en la máquina. De esta manera, ya tenemos los bracitos de mi reno junto con los cascos listos. Ahora vamos a seguir con nuestra cabecita, eso ya lo tengo listo, para montarlo a nuestro proyecto. Bueno, vamos a pegar la trompa de nuestro renito. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Yo terminé aquí de cerrar ya la cabecita, cerré, reconstruí mi pieza. Ahora vamos a acomodar nuestra trompita ahí donde usted dice que va a quedar. Entonces, esto está bien rellenito. Lo primero que voy a hacer es asegurar con puntadas largas mi trompita a la cabeza por todo su contorno. Esto lo vamos a tratar de hacer con un hilo, ojalá que sea de muñequería, para que no se nos vaya a reventar tan fácil. Las puntadas que estoy haciendo son largas. ¿Largas en qué sentido? Miren, ahí las están viendo. Estas son las puntadas largas, que si yo aprieto ya, pues van a quedar como ajustándome la trompa a mi cabeza. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya aseguré la trompa, ya no se me va a torcer, ya va a quedar derechita. Ahora sí voy a coger mi aguja y voy a irme al borde de la trompa y la voy a llevar hacia la cabeza. Entonces, voy a coger trompita y aprieto hacia abajo para saber hasta dónde tiene que llegar esa trompa-cabeza. Si hasta el momento te ha gustado mi paso a paso de nuestro proyecto, no se te olvide darle me gusta a mi canal y a todos los proyectos que tenemos creados para ti. La trompa nos tuvo que haber quedado de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí no se me torsiona, no bregué para nada. Lo vamos a coger con hilo de muñequería, es decir, hilo resistente que nos permita hacer como la marcada de la trompita. Entonces, voy a enlazar mi hilo acá, vengo aquí y ahí por dentro voy a meter la aguja y la voy a sacar nuevamente arriba. Presiono acá y puedo entrar la aguja varias veces, desde aquí, de arriba, abajo, pero por encima no voy a pasar más de una vez. Ya pasé una vez, ya no lo puedo volver a hacer, ¿listo? Solo una vez le damos un poquito de presión para que me divida un poquito la trompa. Eso es todo lo que le vamos a hacer. Entonces, usted va a comenzar a hacer el paso de su aguja de arriba para abajo hasta que sienta que ese hilo ya no se suelta, que ya está ajustado. Entonces, ah, todavía se suelta, entonces vuelva y pase. Y voy a terminar aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Bueno, ahí ya la tengo. Ahora vamos a trabajar lo que es la naricita de mi reno. Para eso, vamos a coger el molde de la naricita, que es este, y lo voy a sacar por dos veces en tela roja o vino tinto o un rojo cereza, el color que tú quieras. Vamos a trabajar la naricita, ¿listo? La vamos a cortar por dos veces. Después de haber apretado nuestra trompa, de haberle hecho la división, ahora con un hilito café o vino tinto o el color oscuro, voy a tapar ese hilo. Es decir, voy a ponerle un paso de hilo para taparlo por encima con café. Ahora, después de haberle marcado ahí, vamos a hacerle el apretado de los ojos. Entonces, usted va a coger su carita de frente y va a decir, bueno, yo se la voy a pegar. Los ojitos no estaban abajo en la trompa, sino más arribita, unos dos, tres centímetros hacia arriba. Usted calcula y ahí vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir con la aguja de adelante hacia atrás, enlazo el hilo adelante para que el nudito me quede acá y de ahí me voy para atrás. ¿Listo? Dejo mi arquito acá, dejo un arquito, mira, ahí lo tengo con mi dedito. Me salgo atrás y me devuelvo para salir en medio del arquito. ¿Qué quiere decir? Que ahí voy jalando y a medida que voy jalando, el mismo hilo va ennudando y va presionando. Es decir, va haciendo el trabajo de apretar el ojito. Voy de ahí a pasar al siguiente. Entonces, llego acá y salgo atrás. Me voy de atrás para adelante para salir al siguiente ojito, que aquí sería. En este caso ya el arquito lo voy a dejar en la parte de atrás. Aquí lo tengo y me voy de atrás para adelante para salir en medio del arquito y aprieto. A medida que voy apretando, el ojito se va a ir hundiendo. La idea es que queden apretados de la misma manera los dos. De ahí voy a pasar mi agujita, si usted quiere, puede pasarla aquí detrás de la orejita. Para que el nudito quede por acá escondido. Porque ahí le vamos a poner los cachitos. Bueno, vamos a pegar ahora los cachitos. Para eso vamos a utilizar un bajalenguas que se venden en el mercado. Vamos a calcular la mitad. Lo vamos a partir y vamos a necesitar estas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger por la parte de atrás y vamos a abrir medio centímetro. Medio centímetro la tela. Voy a hacer que esta parte curva entre acá. Entre a la cabeza. La idea es que ella entre a presión. Que ella no vaya a entrar fácil, sino que usted le haga un poquito de presión. Y a medida que lo va trabajando, lo vaya hundiendo, perdón. Entonces, usted le va haciendo camita. Ahí va mi primer palito. Voy a hacer mi segundo palito. Esto me tuvo que haber quedado así. Ahora voy a abrirle un poquito de cama a mi cachito acá. Le abro así con mi dedito acá. Y voy a entrar ese palito en mi cachito. Si usted ve que no le entra, sáquele un poquito. Saquemosle un poquito de algodón. Lo reacomodamos. Para que él entre así. Aquí y va. ¿Listo? La idea es que el algodón quede, el palito quede en toda la mitad del algodón. Y así voy a entrar el cachito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger hilo y aguja. Y voy a coser su cachito por contorno. Entonces, aquí es. Cachito. Y lo uno a la cabeza. Cachito, cabeza. Cachito, cabeza. La idea es que esa puntada quede muy finita. Que no se note. Y vamos a coser por contorno. No es solo atrás. Es todo el contorno del cachito. Siempre haciendo presión. Para que él no vaya a quedar suelto. Nuestro renito lleva un corazoncito en su trompita. Entonces lo vamos a sacar en tela color rojo. Yo lo saqué en fieltro o en paño lency rojo. Y lo que voy a hacerle es un bordadito en hilo blanco. Para que resalte el corazón y se vea muy contra. Bueno, para el tema de los ojos que le voy a poner a mi reno. En este caso, son los ojos ovalados de tornillo. Le sirve ojo resinado, el que tú tengas. Ojo perla, el que tengas. Yo en este caso quiero utilizar este ovalado. Que es el mismo que utilizo para pingüinos. Como para verle algo diferente a mi reno. Pero ya saben que cualquiera le sirve. Que sea más o menos de centímetro y medio de diámetro. Bueno, en este caso, a este le voy a retirar el tornillito. Para que no vaya a romper la tela. Y aquí lo voy a pegar con puntico de silicón. En los punticos que hundí. Ya tenemos acá la nariz pegada. Pues la cosimos. Dos por dos veces está cosidita. Y es la que le voy a colocar en todo el centro de la nariz. Pero antes de eso, vamos a maquillar nuestro renito. Bueno, para el maquillaje de mi renito. Voy a utilizar, en este caso, un acrílico de color naranja. Voy a utilizar un pincel de brocha brusca. Cargo. Descargo sobre una franelita. O un pedacito de tela. Y lo que voy a hacerle acá. Es en forma circular. Circular. Vamos suavecito. No tan fuerte. A marcarlo. Le vamos a dar un poquito de sombra. De luz. A las orejitas. Con el mismo color. Y si le quedó un poquito de lo que haya quedado aquí untado. Vamos a maquillar un poquito los ojitos. En la parte de afuera. Exterior. Bueno, ahora vamos a pegar nuestra naricita. Entonces, lo que hago es. Esta naricita está por dos veces, ¿no? Y le vamos. Lo que hice fue cerrarla sin guata ni nada. Únicamente cosidita. La puntita va para abajo. Vamos a tratar de hacer que quede así como ovaladita. Aquí quede como redondita. Que no va a quedar aplastadita. ¿Listo? Ahora, voy a coger mi corazón. Y se lo voy a pegar aquí en el. En su trompita. Entonces, voy a poner silicona. Por contorno. Y pego acá. Si usted le quiere hacer una sombra a este corazón. Con un acrílico de color negro o café. También se le va a ver muy bonito. Aquí llevamos nuestro renito de esta manera. Ya si usted quiere, lo puede dejar hasta ahí. Ya queda súper bien. Ahora, pero pues a mí me gusta ponerle aquí un poquito de capul. Para eso voy a utilizar un poquito de este peluche color faspeado. También te sirve un poquito de peluchito color blanco. También se vería muy bonito. Y lo vas a sacar más o menos de un centímetro de ancho. Por unos. Por este de aquí a acá. Este ancho. Después de haber cortado el peluchito. Le voy a coger aquí dobladillo en la parte de abajo. Este tiene un centímetro de ancho. De esta manera ya tengo la elaboración de mi renito. Paso a paso. Listo para montar en mi proyecto. Con sus bracitos. Bueno, vamos a pegar nuestros bracitos. Bracitos del reno a nuestra base. Entonces para eso vamos a coger hilo y aguja. Y vamos a comenzar a pegarlo. Primero en la parte de arriba. De atrás para adelante. Entonces bracito, base. Bracito, base. Y vamos a hacer esta costura. Para asegurar los bracitos. Sin ir a voltearlo. Todo el tiempo que nos quede bien derechito. Bueno, ya pegué los bracitos. Ellos ya están. Hilo y aguja. Entonces vamos a acomodar. Para que esto quede atrás. El derecho nos quede bien bonito. Ahora vamos a coger un palito de pincho. Ojalá sea de los gruesitos. Y en toda la mitad. Le vamos a abrir un hueco. O sea, a perforar la tela. Así con el palito de pincho. Y vamos a irnos hasta el fondo. Hasta ahí le entra. El palito no debe salir acá. Debe quedar por la mitad de los dos cartones. Que ya pegamos de nuestra base. Ahora sí vamos a coger. La carita de mi reno. Y antes de eso. Con otro palito de pincho. En toda la mitad. Le voy a abrir. Voy a con el pincho. Voy aquí. Si usted ve que no puede con el pinchito. Coge con el cúter. Acá. Y abre algo. Mejor dicho. Menos de medio centímetro. O con la punta de la tijera. Y vamos a coger con otro pincho. A hacerle camita a él. Para que entre todo el palito. Entonces yo le hago este movimiento. Para que abra camita. Ahora voy a coger este. Y vamos a hacer que ese pinchito entre a toda la cabeza. Y entre ya ahí. Mírenlo ahí. Ya quedó. Después de que ya lo aseguré. O sea ya entró. Pero acuérdense que aquí no ha salido. Voy a coger hilo y aguja. Y voy a pegar esta cabeza a los brazos. ¿Listo? Para el corbatín. Entonces vamos a sacar el rectángulo. Como dice el molde. Junto con esta tirita. El rectángulo lo vamos a dividir acá. Y por toda la mitad le vamos a hacer un recogido. Vamos a recogerlo. Aquí. Enlazamos. Ya nos quedó. Y aquí apretamos. Ya tenemos el corbatín. Ahora vamos a coger la tirita. Y vamos a ponerla de atrás para adelante. La voy a poner de atrás para adelante. Acá. Le vamos a poner o puntico de silicona. O si usted quiere coserlo. Lo coces. Acá. Entonces para tapar aquí la división. Le vamos a poner nuestro corbatín. Entonces usted dirá si lo cose o lo pega. De acuerdo a lo que usted quiera. Bueno. Ahora vamos. Ya tenemos nuestro rendito listo. Vamos a ponerle la nieve. Que ya hemos elaborado anteriormente. Recuerde que la primera parte de nuestro tutorial. Encuentra es la elaboración del comienzo. De todo este proyecto. Bueno. Así que hay que ver la parte 1. Para poder avanzar. Y seguir con este. Entonces ya calculo acá. Y voy a pegar la base. La nieve. Quedó listo nuestro neceser de reno. Entonces si hasta el momento te ha gustado nuestro tutorial. No olvides darle me gusta. O seguirme para más contenido. No se te olvide activar la campanita. Para las notificaciones. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Como Ingenios Ser Arte.